Buenas tardes, estamos aquí en el foro de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y tenemos el honor de tener al señor José Klastornik, que es el director de la AGESIC, que es la Agencia del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información del Uruguay. Entonces, señor Klastornik, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Díganos, ¿dónde está Uruguay el día de hoy en materia de la Sociedad de la Información? ¿Cuáles son los principales logros que el país ha conseguido en estos 10 años últimos y cuáles son los principales obstáculos que tuvo que superar? Uruguay recientemente salieron los indicadores de desarrollo TIC y por quinto año consecutivo está liderando los indicadores de la región. En general, ha tenido un crecimiento en lo que es el desarrollo de proyectos y eso se ha reflejado en muchos de los indicadores. Por ejemplo, en el gobierno electrónico hoy, no solo está, digamos, posicionado también primero en la región, sino que tiene en lo que es servicios electrónicos el lugar 14 en el mundo y en lo que es y participación el tercer lugar en el mundo de los indicadores de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que un poco ha permitido llegar ahí? Bueno, toda una política continua que se dieron durante tres mandatos a través de una agenda digital que ya va en su tercera edición y determinados proyectos emblema que de alguna forma son referencia en muchos casos. Tenemos, por ejemplo, el programa Ceibal, que fue el primer proyecto de entrega de una computadora a todos los niños de la escuela, niños y estudiantes del segundo ciclo, el proyecto de alta conectividad, digamos, asociados al acceso a Internet y a la disponibilidad de fibra óptica para todas las casas del Uruguay. Todo lo que es el avance y agricultura, donde el año pasado nos dieron un premio acá en UISIS por un proyecto de trazabilidad ganadera que hace que todo el ganado uruguay tenga trazabilidad. Y ahora en la nueva agenda que comienza con el nuevo mandato de gobierno que tenemos ahora existen compromisos de continuidad con desafíos todavía más fuertes. O sea, se está extendiendo el programa de la distribución de laptops de los niños a los adultos mayores en un esquema, digamos, de tratar de generar equidad en el grupo etario que en este momento nos faltaba distribuir. Tenemos un proyecto de extensión de los pilotos que hicimos de Historia Clínica Electrónica a nivel de verticales como Historia Clínica Oncológica a toda la ciudadanía, o sea, tener una Historia Clínica Electrónica Nacional. Tenemos el compromiso de que para el año que viene todos los trámites se inician electrónicamente. Hace unas semanas habilitamos la entrega de cédulas de identidad electrónica, todas con un chip que tiene incluido la firma electrónica para que más adelante podamos hacer que todos los trámites sean en sí mismos 100% digitales. O sea, que los planes con los que estamos arrancando proyectan, digamos, más desafíos y más trabajo, por suerte. Enhorabuena. Y la segunda pregunta que tenía era, ha venido al foro para recibir también un premio, un premio este año por la red ILAC. Si nos pudieras explicar por qué esta red es importante, cómo funciona y qué otros actores están involucrados en la región de América Latina en avanzar la sociedad de la información. Bueno, Latinoamérica tiene un espacio de trabajo conjunto a nivel de redes que creo que es rescatable. Eso se da en parte por la existencia, digamos, de marcos institucionales que son transversales a la región. En el caso del ILAC, la Secretaría la tiene CEPAL. En el caso de la red de gobierno electrónico, la OEA, existen agentes financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo que cumplen roles similares. Y existe una voluntad política de los países de trabajar en conjunto. Ese trabajo en conjunto, digamos, se ha visto en el área de lo que es sociedad de la información a partir del proceso WISIS, en tomar el modelo de agenda digital que estaba haciendo Europa y llevarlo a la región. Desde 2005 estamos teniendo cada tres años reuniones ministeriales donde se replantean todas las metas asociadas a la sociedad de la información. Hay un comité de seguimiento que le corresponde al país que actuó como host de la última ministerial. En este caso Uruguay es quien tiene, digamos, la presidencia del mecanismo. Y a partir de eso lo que se trata es de tener instrumentos similares, compartir experiencias, generar grupos de trabajo asociados a indicadores o estudios de determinadas cosas que repercuten en los planes de acción de cada uno de los países. O sea, trabajamos en buenas prácticas que se llevan a cada uno de ellos. Recibimos, en este caso, uno de los premios WISIS de este año. En Latinoamérica se llevó tres premios. Hay un premio de México en el área, digamos, de la telecomunicaciones. Uruguay también tuvo un premio en el área de e-business y como región el ILAC recibió uno. Pero no es el único ejemplo que tenemos de trabajo en conjunto. También estamos trabajando muy bien en lo que es gobierno electrónico, con la red de gobierno electrónico de América Latina y del Caribe, y en proyectos específicos como temas de datos abiertos o más asociados a temas del uso social de las posibilidades de las TEC. O sea, que la región avanza y se genera sus ámbitos para compartir las experiencias y así proyectar cosas en conjunto. Dispendo. Gracias y enhorabuena otra vez por el premio y esperamos contar con ustedes el año próximo también. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a contar nuestra experiencia. Gracias. 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 Gracias.